Estas son dos de las hijas del empresario Publio Cordón que está en paradero desconocido desde que fue secuestrado por los grapo en junio de 1995. Hoy a las puertas de la Audiencia Nacional donde se juzga a los grapo presuntamente involucrados en el secuestro, María Cordón les ha pedido un poco de compasión. Que tuvieran un poco de compasión y dijeran la verdad y por lo menos si han matado a mi padre por lo menos podamos enterrarlo después de 13 años que me parece que ya es suficiente. Durante la vista los tres acusados para los que el fiscal pide 27 años de prisión han negado ser miembro de los grapo y tener algo que ver con el secuestro del empresario y su posterior cobro del rescate que ascendió a 400 millones de pesetas.